Después de una serie de intentos fallidos para su apertura, hoy se efectuó el estreno oficial de la esperada avenida Manuel Rodríguez de Osorno, evento considerado un hito en materia de obras viales para la ciudad y en la que estuvieron presentes el director regional del Servio, Sergio Férez, y el gobernador de Osorno, Rodrigo Cahuac, junto a una serie de autoridades locales y regionales. Actividad a la que se restó a participar tanto el intendente de la región de Los Lagos, Juan Sebastián Montes, y el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, a pesar de que ambos personeros cursaron la invitación oficial a la jornada. Respecto a esta inusual situación, el director regional del Servio, Sergio Férez, salió al paso, haciendo un llamado a la edilación Nino a terminar con los conflictos. Pienso que es un error restarse, esa es mi posición, yo no voy a entrar en polémicas, le vuelvo a insistir, el intendente tampoco quiso hacer polémicas estando él aquí hoy día, y por eso que lo llamé y le dije formalmente, el alcalde no viene, señor intendente. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No quiero personalizar el tema, ya hay mucho ego por medio. Nosotros tratamos de inaugurar esta calle lo antes posible, desgraciadamente no fue posible, la comunidad está de testigo que la calle es segura desde la semana pasada, tratamos de inaugurarla el martes, no pudimos, el alcalde firmó el decreto para abrirla hoy. La verdad que, bueno, no más peleas, no más, yo creo que la gente está cansada de esto, nosotros también, así que la verdad que quiero decir públicamente que la calle hoy día está abierta, está firmado el decreto municipal, quedan detalles absolutamente menores que solucionar, normales en obras como esta. Por su parte, el gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Caguac, fue enfático en señalar que se debe terminar con los ambientes conflictivos, para así responder a los deseos de la comunidad de trabajar por el progreso de la ciudad. Han habido roces políticos, la verdad es que a mí me gustaría siempre que ojalá el señor alcalde gastara la energía en Osorno y no gastara energía en sacar pequeños dividendos políticos. La gente está cansada de estas peleas, la gente lo único que quiere es que Osorno prospere, y en eso estamos nosotros también, pero yo creo que el alcalde también debe alinearse. Nosotros lo que nos interesa como gobierno es entregar una tremenda avenida para la ciudad de Osorno. En cuanto a las características de esta nueva arteria sornina, el director regional del Serviu destacó la alta calidad de esta obra. Esta calle, la gente tiene que recordar que son dos kilómetros aproximadamente de largo, el Estado hizo una inversión de casi 5.400 millones de pesos, bueno, está además que le digas que es doble día, ya, además se regularizan todos los semáforos, van a estar controlados por un computador central que en las distintas horas del día, de acuerdo a los tránsitos, eso es lo que queda, medir con cronómetro, ya, el aporte de cada una de las calles y los tiempos de desplazamiento. Ustedes ven que tiene veredas de buena calidad, que tiene una doble calzada, que es una vía estructurante, yo creo que muy importante para Osorno, porque es una alternativa a la calle Maquiena, ya, que hoy día ustedes si pasaron está tremendamente congestionada, y esta está muy transitable, así que la gente se tiene que acostumbrar, los invito a transitar por esta y no por la otra. Sobre los beneficios de este emblemático proyecto, el gobernador de Osorno sostuvo que la iniciativa partió con buen pie, generando una serie de fuentes laborales, que sumado a otras obras de gobierno, contribuyen a disminuir el desempleo en Osorno y la provincia. Osorno sigue bajando en su cifra de desempleo, la provincia está en un 4,5, estamos en desempleo casi en óptimos, y lógicamente esto se debe a las obras que está realizando el gobierno, el presidente Sáenz Peñera, en la región y en la provincia. No solamente esta calle Manuel Rodríguez, el puente Burles, la ruta 215, y muchas otras obras, quizás no tan grandes o emblemáticas, como la que estamos entregando hoy día a la comunidad, sino que en pequeñas obras. Desde hoy, la nueva avenida Manuel Rodríguez se sumará a la serie de grandes obras desarrolladas en los últimos años en Osorno, iniciativa que apunta a generar una vía más moderna y expedita, en sintonía con el crecimiento de este importante capital provincial de la zona sur.